Hola garroncitos, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez es un video informativo o aconsejable para que vosotros podáis obtener más suministros invernales Vale, bien, el suministro invernal es un nuevo suministro que han puesto por el evento de navidad Va a estar 4 semanas por si no lo sabíais Y cada lunes de estas 4 semanas nos van a dar un suministro en el correo Ya que es una manera fácil y sencilla de conseguir un suministro invernal Yo no lo tengo, ya lo coge este lunes Y bueno, un suministro invernal es esto Aquí lo estáis viendo, yo tengo 2 que los voy a abrir ahora con vosotros para que veáis lo que nos toca Os voy a explicar un poquito Este suministro invernal contendrá 2 objetos y uno de este evento El de este evento, ya veis, yo lo tengo duplicado, no pasa nada Pero se pone en un color así como de hielo La verdad que es muy fácil reconocerlo ya que sale así como hielo Ahora os voy a explicar como conseguir este tipo de... Bueno, 3 duplicados, ya veis mi suerte chicos Pero bueno, este tipo de suministro es más fácil y rápido Bueno, la primera manera es yendo al comandante Howard Y día tras día vamos a tener una misión muy fácil en la que nos va a dar un suministro invernal Como veis ya la tengo hecha Pero os voy a poner un ejemplo Hoy me tocaba a mí jugar una partida contra todos Te metes, la juegas, no hace falta ganarla Y ya te dan el suministro También tenemos las órdenes semanales que son un poco más difíciles Pero no imposibles, no la activamos y podría ir perfecto Aquí como veis se llama frío como el hielo Y hay que conseguir 250 bajas en un mapa de invierno O sea, que tenga nieve Con la división de infantería Esta yo creo que es la más fácil Luego esta con la división blindada Y también tenemos, consigue 30 bajas a larga distancia La verdad que es este también, este con la infantería me parece dar dos más fáciles Luego, si vamos al intendente Como sabréis lo han cambiado Han cambiado a la chica por este intendente Y si le damos a contratos Vamos a tener 6 tipos de contratos diferentes Para tener un suministro invernal El primero es conseguir 55 bajas duelo por equipos Luego tenemos 45 en cualquier modo En dominio, en dominio Tiros a la cabeza y en baja confirmada Luego tenemos aquí el más especial Es completar 25 partidas de multijugador Y nos da un soborno invernal Vale, os explico Si no sabéis lo que es un soborno invernal El soborno invernal contiene 3 objetos O sea, 3 objetos no repetidos Del nuevo evento Esto nos permite obtener mayor cosas del evento Y encima no estar repetidas La verdad que está muy bien Pero como veis es más difícil Hay que conseguir 25 partidas de multijugador En 8 horas Chicos, sí Yo lo tengo un poco avanzado Tengo 10 de 25 Y llevo 2 horas Para conseguir esto Os recomiendo ir a duelo por equipos Porque son partidas rápidas Que no hace falta Consumir mucho tiempo De este contrato que tenemos activo Vale, os explico Tenemos esa manera Primero la del correo Luego la del intendente Howard Y luego la del intendente O sea, el general Howard Como queráis llamarlo También otra manera muy fácil De conseguirla Es meternos a duelo por equipos Y después de la partida Suelen dropear O lanzar Suministros invernales Al azar a las personas ¿Por qué os digo duelo por equipos? Porque duelo por equipos Es una manera muy fácil de ganar Y también de ganar suministros Ya que terminas muy rápida las partidas Y al rato Te va a tocar a ti siempre O sea, por ejemplo Si hace media hora Que no te ha tocado Seguramente la siguiente partida Te toque a ti Y a la media hora otra vez Y la verdad Que esas son Las maneras más fáciles El correo Howard Y luego el intendente También os voy a explicar Un poquito Cómo va la funcionalidad De... Cómo conseguir La stent El nuevo cuchillo El pico El nuevo fusil de asalto Y la nueva ametralladora A ver Cada día Aquí en el comandante Howard Van a rotar las armas Si por ejemplo Quieres la stent Yo ya la tengo Pero ahora le tendría que Quitar la que tengo ahora puesta Y pondría esta Que es que no quiero la stent Porque me parece Que no me gusta la arma Pues espero al día siguiente Y el día siguiente Ponen otra Pueden poner el pico El cuchillo O cualquier de las nuevas Si Cada día se renuevan O sea Por ejemplo Si no puedes conseguir Una un día No pasa nada Porque a la semana que viene O dentro de 4 o 5 días Vas a tener la misma arma Y bueno Este ha sido un poco Un vídeo bastante informativo Vamos a abrir este suministro Ya que estamos Y espero que os haya gustado Si es así Pues apoyarlo Y si voy a proponer Una meta de likes Si este vídeo llega a 10 likes Pues intentaré Ahorrar Todos los Suministros invernales Posibles Para poder abrirlo En un Mini Directo Vídeo Para vosotros Bueno Espero que os haya sido útil Esta información Si es así Darle un like Acordaros 10 likes Y ahorro Todos mis suministros invernales Si es así Darle un like Suscribíos Compartidlo con vuestros amigos Si os ha sido útil Y dejarme Algún comentario Por ahí abajo Chao Gracias por ver el video